Hey, saludos mis pequeños chimichangos ¡Feliz infierno! Santos, bienvenidos a una nueva video reacción al quinto episodio de Helulavos Y pues si, bueno, de una vez les digo de que este episodio va a ser subtitulado, va a ser aquí pequeño Este video, bueno, lo subtituló este Last Survival Aquí abajo va a estar el link de este video por si no alcanzas a ver las letritas y todo eso Pues bueno, aquí abajo va a estar en la descripción de este video Y pues si, la verdad es que estoy muy emocionado, la verdad es que yo quería esperarme al fanbook Pero pues bueno, la verdad es que hice una encuesta, ya todo el mundo votó de que quería, pues de que hiciera mejor la reacción así ya subtitulada y todo eso Y pues bueno, a lo mejor ya, quien sabe, a lo mejor ya haga ya la reacción ya con el doblaje y así Pero pues bueno, entonces, si nada más que sí chavales, entonces ya vamos para allá Okidoki, entonces ya estamos ya aquí Ah, antes de empezar, nada más deje de decirles de que ya está el primer video en mi nuevo canal Que es Chimichangasedigames Aquí abajo también va a estar en, este, va a estar fijado en un comentario pues para que lo vayan a ver Así que pues bueno, entonces si nada más que sí Vamos a poner el play, 3, 2, 1, pao Estoy muy emocionado, hostia Pero bueno, yo lo que veo en español, pero no se va a poder I'm sorry for having to move our little rendez-vous early I have an engagement this month on the full moon When this happens It's not going to be something I want to But do you really need the book for this farm bullshit I have like 15 new clients waiting for heads to roll As shocking as it may seem Blitzy, my grimoire is actually incredibly important and it isn't supposed to be lent out to itty-pitty ints like yourself The harvest moon is a very special occasion It's been my annual duty to showcase it in the ring of rock It's been my annual duty to showcase it in the ring of rock It's celebrated by a very charming little festival with the locals Wrath, huh? My employees are from there I've never really been here, it's full of inbred chuckle fucks Oh, why don't you all join me at the festival? I can guarantee you all Special access Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I told you we're not bodyguards, okay? That was a one time thing we did battle I'm simply offering a work free day of fun I feel quite safe in the harvest festival It's the same every year Well, if you promise this isn't some fuckfest invite It does sound like it could be a blast and a half Plus, it's not like we can do jack shit without your book anyway Oh, me siento que tus clientes tendrán que esperar. Oh, mierda a mis clientes. ¿Qué quieres, señor? Hey, espero que no te acerque a ti, Mox. ¿Cómo vosotros y Mills queríamos visitar el Raspring para algo de Harvest este año? ¡¿El Harvest Moon Festival?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Bueno, Millie gusta la idea. Espera. ¿De dónde te llamas? Sí. Por supuesto. ¡V RAM! ¡M campus! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Liomo! ¡Ah! ¡Goario! ¡A ver, ¿Hmía ese es, Moxie yo? ¿Puedo ayudarte a nadie... Bueno, no me sorprende, están en el infierno, así que, pues, a veces se me olvida que están en el infierno. Conocen a los negros. ¡Parece! 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 ¡No te iba a abrir esa acción! ¡Parece! ¡Yo soy el señor de aquí, cagrón! ¡Oh, sí! ¡Vas todas no conociste a mi abuelo, Blitz! ¡Como es el hielo de la acción! ¡No soy apenas su hielo de acción! ¡Vo, es mi hija! ¡Solo en detectar que no se sentimos al infierno! ¡Parece que no se sentimos a acabar con el espalmón y dos de la arena de la arena! ¡Un día se sentimos a empezar a reunir por esta lilla de desigualdad de una del infierno! ¡Esos dos los dos nos despertamos una ¡una de duras! eso lo hicimos así que es Blitz eso es un buen nombre me recuerda a una guerra nada como una pequeña guerra para hacer un fuerte hombre me gusta a ti, gente sabes, más batallas fueron ganadas por las avances tecnológicas en la guerra he investigado la historia de la weaponry y es inspirador por ejemplo, la progresión de armas utilizando la tecnología angelica ha cambiado la tierra nos va a morir, man quiero decir más divertido las armas se hacen el trabajo pero un hombre no es nada si no puede romper la cabeza de un hielo con solo sus manos ¡há! es cierto, Mokki tienes que ir con tus manos baby como tu hijo lo hizo me pregunto, señor hablando de manos fuertes ustedes deberían necesitar nuestra nueva ayuda ¡Ey! ¡Striker! ¡Oh, mierda! ¡El Ghost Rider! ¡ Attack! ¡Eso es un peor Shadow Rider! ¡Oh, bueno! ¡Oh, mira aquí! Deberías ser la famosa Mildred He oído several historias buenas de ti sobre los族, pequeña señora ¡Oh, hermano! Se va a poner så ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es hermano? Ah, ahí está Ah, güey, ¿son hermanos? ¿Qué? ¿Tiene hermanos? ¡Orale! Eso no me lo sabía, ¿eh? ¿Ustedes lo sabían? ¿No? 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 No, eso definitivamente lo hagan ¡Con la carrera, Moxi! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 y la esta grabando hija de puta todo estaba truqueado para comer yo siempre estoy en la carne del hombre con el hombre hombre eso es lo que dijo lo que dijo lo que dijo lo que dijo qué mierda está hablando de mí no les dejarlo con ti y si no necesitas mis padres para te respetar ellos eventualmente no 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 ¿qué? estoy bien, ¿no? oh, estoy entrando en esas gays ¿cuál piso estaría si hubiera metido en él, Diana? ah, díganme esto en los comentarios por favor Estolas es el príncipe del infierno entonces? hola porque más o menos por ahí lo vi pero no me acuerdo bien díganmelo aquí abajo en los comentarios se los agradecería que continúan a defender los ciudadanos de Hell estoy feliz de lanzar el comienzo de estos juegos que van a desafiar a los más difíciles para mostrar su habilidad y su dominación buena suerte a todos especialmente ese sábado ahí yuhu Blitzy ah, f*** p*** madre no. Ya dio arriba. No, otra vez. Concha tomada. El ganador son Stryker y Stryker Lipsy He dicho que mi nombre es justo Bien, así que tiene la venta física Estoy mejor en otras cosas, como cantar Quiero tomar esta oportunidad de cantar una canción rápida Y ahora, sobre mi ganar Ah, what the fuck Sweet victory I smell the sweet Oh, dale a los encendedores Si You smell Isn't this guy great? Hoss It's gonna be nice working with them Working? What? Yeah, I asked him if he wants to join IMP You asked? But... Mox, I think you've had enough for now Let's head back to the house and get your clean He said that guy, son of a bitch I can't It's already Halloween Ah! What a sensation Can you imagine a Halloween episode? If it has the theme of Halloween, it would be more bad Okay Ok Ooooooh shit Ah la bestia wey No to work No to work Oh the ball Pathetic Ooooooh shit Ah the ball Ah also the dead Oh what the fuck Oh I kill y'all but I feel like there's more leverage with your rodeo clown of a boss if I don't Plus you little things ain't worth the cleanup Millie Oh Satan Moxie I'm fine I got worse than this during the flower toss in my brother's wedding But I caught that fucking cake And it was fucking worth it You just have to get out there and fuck up that brown nosing cocksucker for me But I can't break through it I'm not strong enough Not with your hands baby Use what you're good at I'm not good with my hands Ah Oh right Yeah, yeah I probably should have used this earlier Huh? I love you But for fuck's sake Seriously, I love that couple I love that couple I'm Stolus of the Harvest Goetia Hereby curse this year's harvest With the glow of a That guy planning to kill Stolas with that pistol Because with that pistol Well, with these weapons Excuse me The fuck? Liz I thought you were still at the ceremony You thought I wanted to stand around with a bunch of hillbillies Excited about corn and shit with a thirsty owl on stage Huh And now you seem disappointed in me Yeah Well, I'm not a fan of someone I offered a job to About to off my easiest lanky ticket to earth behind my back Liz, come on You know the two of us are superior than most of our kind And you were so above sucking on a disgusting rich pompous Goetia Only to sneak top side for scraps and work for bitter sinners Who could care less who you are When you could be slaying overlords Why struggle to run a business that is rigged against you? When you could partner up with me and kill the unkillable Starting with the one that treats you like a plaything Ooh, that's kinda hot We could be the most dangerous beings in hell Let's Wow, that was a good fucking bitch Been workshopping it You know what? Fuck it I'm in Huh? Took you long enough, Mox? Haha Wow, you should have seen your dipshit face Whoa, whoa Okay, cliche much Oh, you daddy fucker Fuck you again Fuck you again No! Ah Ah You dumb fucks lost the upper hand fast, huh? Ha! You seem to have forgotten something, fucko Caballo! Ah, no! Luna! Fuck you, we Damn it, Luna Haha Damn shame You might actually have made a good team Ah, well In your wet dreams you, honky talk Fuck you Fuck you, man Okay Fuck Fuck Hey, no manches The crass of the fucking... Mol***** I still think it's embarassing You're wasting a lot of potential relying on a weak lift You're going to finish that fucking sentence? Partner ahhh que imbécil jajajaja escupi por todas partes mancha por qué se escapa jajaja escapó y tal vez no soy un poco fuerte pero Millie tiene suficiente fuerza para nosotros ustedes dos están acercándonos sobre ser asesinado por un psico que te llamaste maldito jajaja 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 oh, ya los están aceptando jajaja 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 otra vez ese tipo eh, he failed to kill the target at the festival but don't worry man it won't happen again it's better not i want this cheating prick dead i don't care who you have to go through make it happen quí what the fuck jajaja A la pelota Está negociando para matar A su esposo en frente de su esposo y de su hija WTF Eso no lo esperaba Ok Bravo por este chingoncísimo episodio La verdad es que Bueno, me gustó Me gusta muchísimo la temática esta Como de No diría de lejano oeste Pero sí que digamos como por esta temática Por esos rumbos Por decirlo así La verdad es que sí, me gustó muchísimo Estuvo muy guay Las peleas estuvieron bastante bien No sé si sea yo O la animación en verdad mejoró muchísimo No sé, pero Me gustó muchísimo la verdad Ya espero ya el sexto episodio No sé cuándo vaya a salir Díganme ustedes cuándo creen que salga el sexto episodio Igualmente díganme que si les gustaría Que hiciera un análisis o algo así Aquí ya saben, aquí hago mi reacción y mi opinión A ver si es que me gustó muchísimo Y pues este se convierte en mi segundo episodio favorito Así de fácil El primero ya saben es el tercero Cuando van a la playa Sí, y pues sí La verdad es que pues Ojalá les haya gustado esta reacción Este video Si fue así no olviden dejar Súper, duper, mega Fuck King Like Comentar, suscribirse Y compartir este video Saben que me ayudaría muchísimo esto Igualmente si quieres un saludo en el próximo video No olvides comentar mi último video También está en mi canal Comentar mi último video A por su canal Le doy a lo compartito de eso Y así yo sabré que quieres un saludo en el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron el video anterior Y así yo sabré que muchas gracias a todos los que comentaron Me ayudan a estar mega motivado Y pues sí La verdad es que ¿Ustedes qué les pareció este episodio? ¿Uno de sus favoritos? ¿No? ¿En qué top lo dejan? Como les dije Este es mi segundo episodio favorito Y pues ya sin nada más que sí chavales Nos vemos en el próximo video Vayan a ver el primer videito De mi nuevo canal de Gameplay Ya sin nada más que sí Nos vemos en el próximo video ¿Cómo me gustaría tener una relación entre Moxie y Millie Pero con mi gótica culuna? ¡Ah! ¡Perfecto!